Currítimo. Ingeniero mecánico-lexicista, gracias a la UNAM, con especialidades en radio, televisión, ingeniería óptica y fabricación de asedores especiales. Diseñador y fabricante de estaciones de radio, de esas guías de ingenieros en comunicaciones electrónicas, genera la televisión en XTW en TV Canal 2, XTQ TV, Canal 9, etc. En la fabricación de asedores especiales en Campos Hermanos S.A. en México, diseñador de telescopio principal de la Universidad de México Nacional en San Pedro, Martí, Nueva, California. Divulgador de la ciencia y la técnica, promotor de la construcción de equipos y aparatos, en un ámbito de laboratorios, construyó hornos de radiofrecuencia, diseñó 176 equipos interactivos y reunió colecciones historiordidácticas para el nivel de la ciencia de UNAM. Buen deportista, fue campeón de patrines en ruedas, usa el ciclismo, la natación y el museo. Constructor de veleros, además se ha coleccionado y restaurado cientos de aparatos los instrumentos científicos antiguos. Como hacemos, su padre construyó los tres tropes más grandes en este campo de América Latina, la primera cámara al vacío para limitar espejos. Han realizado observaciones y dibujos desde esta martes durante sus principales exposiciones. Experimentador y promotor de nuevas tecnologías, ha impartido en más de 500 conferencias y ha escrito otros datos a título de divulgación, así como varios libros sobre esos temas. Como le gustó la ciencia y la técnica, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico de la Sociedad Astronómica de México, que le otorgó la medalla a Luis Géreo, el mismo que no traje con lazos. La de Talos y de la Sociedad Mexicana para la División de la Ciencia y la Técnica, Somedic. Fue también editor de la revista Isis de Conací, y ha participado en muchos programas de radio y televisión. Recibió el premio nacional de ciencias y artes en tecnología y diseñó en 1983. También recibió el premio Alejandra Yaira 2002, otorgado por la FOMEDIC, es miembro y fundador, perdón, de la Universidad Universum, asesor técnico del mismo de nuestra fundación hasta la fecha, presidente vitalicio de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión, fundador de la Sociedad Mexicana de la Tecnología y asesor técnico de la organización Radio Fórmula. En 2005 obtuvo el premio nacional, de la Universidad Nacional en Creación Artística y Existencia de la Cultura por parte de la UNED. Este mismo año le fue otorgada la Catedral de Investigador Nacional en mérito por la Comisión Exterminadora del Sistema Nacional de Investigadores de Conací. Y pues bueno, han quedado un buen saludo a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Los dos micrófonos funcionan, ¿verdad? Sí. Entonces me siento aquí. Bueno, pues la vista que tienen ustedes, a ver con cuál, es de uno de los muchos, como les llaman, como les llaman los radioastrónomos, platos, para evitarse con la complicación de decir paraboloide de revolución, bla, bla, bla. Entonces les llamamos platos. Y este es uno de ellos de los sesenta y tantos que se acaban de inaugurar justo en el Observatorio Alma. ¿Y qué cosa es Alma? Alma es el Atacama. Atacama es un desierto muy grande que hay al norte de Chile. Un lugar ideal porque no hay ruido, ruido de tipo electromagnético. y es Atacama Large Microwave Array. Y siempre me pasa que me preguntan, bueno, eso de que el gran telescopio milimétrico, el gran telescopio milimétrico, ¿en qué quedamos? Bueno, lo grande es por el diámetro, no hablo de este, sino del telescopio mexicano que está por terminarse la instalación aquí en la Sierra Negra, cerquita del pico de Orizaba. Pero lo grande es porque tiene 50 metros de diámetro, estos tienen 25, y lo milimétrico es porque está para recibir, está hecho, construido para recibir ondas del orden de un milímetro de longitud. Esto de las ondas, bueno, se puede explicar fácilmente. Voy a empezar por comentar primero que hasta 1932, 1933, pues la única información que nos llegaba de las estrellas era a base de la luz, la luz que nos llega. Y los telescopios, pues siempre fueron ópticos, o sea, no había que hacer la diferencia entre un telescopio de radio y un telescopio óptico, porque no existían los radiotelescopios. Pero el asunto está en que, finalmente, la luz es una propagación de ondas electromagnéticas, según los trabajos de Maxwell, y el mismo Maxwell predijo que, aparte de las frecuencias de la luz, que son muy submilimétricas, podría haber ondas electromagnéticas de otras frecuencias. Esto era una aseveración enteramente teórica a partir de las ecuaciones de Maxwell. Y tuvo que pasar un poco de tiempo, Maxwell murió joven, igual Hertz, pero Hertz fue un estudiante que había primero estudiado ingeniería y después le gustó la cuestión de la física y se metió a estudiar física y cuando iba a hacer su tesis, Helmholtz, que todos ustedes saben que fue un gran físico, le propuso que, ¿por qué no aprovechaba el descubrimiento de Maxwell para demostrar que efectivamente podían existir ondas electromagnéticas de mucha más baja frecuencia y, por lo tanto, mucha más grande longitud de onda que las de la luz? Las frecuencias, digamos, la luz amarilla de una fuente emisora, por ejemplo, de sodio, que es muy monocromática, pues anda por el medio milésimo de milímetro. Esa es la longitud de la onda de la luz amarilla, medio milésimo de milímetro. Y el trabajo que le proponía Helmholtz a Hertz era, bueno, pues a ver si puedes encontrar una manera de fabricar ondas electromagnéticas, pero de mucha mayor longitud de onda y, por lo tanto, mucho más baja frecuencia. Y a Hertz no le hizo mucha gracia la idea porque pensó, bueno, va a ser una tesis que me va a tomar quién sabe cuánto tiempo porque no sé ni por dónde comenzar, qué hago, ¿verdad? ¿Qué experimento puedo hacer para que salgan ondas electromagnéticas? Ni idea. Pero bueno, le dio vueltas a la idea y finalmente el gusanito se le quedó y aceptó intentar demostrar lo dicho por Maxwell y se puso a trabajar ahí en el laboratorio de la universidad. Y después de un, no mucho tiempo, estuvo como un año, se le ocurrió hacer lo que ahora todos llamamos un dipolo, que son dos barras metálicas, puede ser tubular, las que él hizo eran como dos barras como de 60 centímetros de largo enfrentadas punta a punta y en los extremos de las barras le puso unas esferas metálicas y entre el lugar en el que estaba al centro, las dos barras casi tocándose, ahí conectó a cada lado de un hilo a una barra y el otro a la otra a una bobina de Rumkorff que todos ustedes saben que produce pulsos de, pues de todas las frecuencias prácticamente. Y empezó a hacer experimentos con la famosa bobina de Rumkorff que la alimentaba mediante un acumulador de 6 volts y cómo saber si estaba haciendo ondas o no. Se le ocurrió a Hertz también tomar un tubo largo lo dobló a formar un círculo a que quedaran muy cerca los dos extremos del tubo. Le puso ahí unos tornillos para que pudiera él ajustar a nivel milimétrico la distancia y encontró que poniéndose a un metro, metro y medio de su, que ahora llamamos dipolo, y acercando los dos extremos mirando con una lupa desde luego en la oscuridad absoluta del cuarto saltaba una chispita entre los dos extremos del aro que había construido pero que no se tocaban estos extremos. Y empezó a hacer experimentos. Bueno, a ver qué tanto me alejo y que siga lloviendo la chispa vio que cuando el aro estaba paralelo al dipolo la chispa era el máximo y cuando lo ponía su aro perpendicular desaparecía la chispa y así se puso a estudiar y total que para no hacerles el cuento demasiado largo encontró que este dipolo producía una onda electromagnética cuya longitud de onda era el doble de la longitud que se separaba a los extremos de la barra del dipolo y esto es más o menos por ahí de los 100 megahertz ciento y pico de megahertz o sea que su primer experimento fue en lo que se llamó mucho tiempo ultra alta frecuencia 100 megahertz es la frecuencia que utilizan las estaciones de FM que siempre anuncian 90 y qué 92.5 FM pues no puede ser más que FM no puede ser otra frecuencia pero en fin es una redundancia que consideran los locutores necesaria y con estas experiencias pues generó un artículo muy interesante en el cual además descubrió otro fenómeno sumamente importante del cual no voy a hablar ahorita pero el trabajo que hizo sobre la longitud de onda la frecuencia y la intensidad de estas ondas electromagnéticas la el trabajo lo leyó Marconi Marconi era un joven estudiante hijo de ricos en Italia de manera que tenía su propio laboratorio en su casa y ahí trabajaba y se puso a tratar de entender bueno con la bobina de Rumpcord y haciendo dipolos de diferentes tamaños encontró finalmente que podía transmitir a varios metros de distancia una señal que la podía recibir también a varios metros de distancia y el papá de de este de Marconi estaba un poco decepcionado porque decía este hijo mío el papá era un comerciante muy este conocido que hacía buen dinero y pensaba pues tengo un hijo ahí perdiendo el tiempo en el laboratorio con salambritos y con su acumulador y su bobina y un fin de semana le dice el hijo al papá que se hablaba de usted en esa época se tenía mucho respeto a los padres señor quisiera enseñarle un un experimento que ya preparé aquí en la sala padre bueno a ver hijo a ver de qué se trata este pues mire usted aquí en la mesa una mesita chiquita vea usted que no hay nada de alambres alrededor y tengo este aparato con un timbre voy a ir allá arriba a mi laboratorio voy a encender un equipo que acabo de armar y voy a hacer que el timbre de aquí abajo suene y el papá dijo bueno pues vamos a ver el experimento entonces fue Marconi William se llama se llamaba y a los tres minutos que había subido ¡pring! que suena el timbre ¿verdad? un timbre común y corriente entonces el papá sí se sorprendió y empezó a buscar a ver no pues no hay ningún alambre que suba allá arriba al desván ya bajó Wilhelmo y dije ¿qué le parece? entonces el padre se dio cuenta que este era un descubrimiento muy importante porque lograr efecto a distancia pues era algo absolutamente nuevo que no había sucedido y le dijo oye esto es muy importante este ¿hasta qué distancia puedes llegar? pues no sé porque yo ya con los aparatos que tengo ya llegué al límite ah no pues dime cuánto dinero necesitas para que sigas adelante tus experimentos y le soltó la lana al papá y Marconi se puso a hacer experimentos ahí en su finca que medía alrededor de 500 metros el terreno de la finca hasta que logró que el timbre sonara a 500 metros de distancia ya entonces el padre dijo esto es un un invento sensacional porque se puede lograr el efecto de distancia y este vamos a ver al gobierno para que pues te ayude y te ponga un laboratorio y para pues fueron a ver al gobierno y el gobierno no respondió estaban ocupados en otra cosa y le dijo que como luego luego sucede no este ven al otro día entonces se enojó la mamá que era tenía parientes ingleses y le dijo al hijo pues llévate tus chácharas y vete a hacerle una demostración allí al al director de los correos ahí en Londres se fue para allá y total que al rato ya estaba haciendo experimentos de lado a lado de un río que había ahí y en mil que sería 199 yo creo ya logró comunicarse de lado a lado del canal de la mancha que son alrededor de 30 kilómetros con Branly un famosísimo físico francés del otro lado recibiendo la señal bueno pues esto abrió las puertas a una comunicación nueva que se iniciaba y que se llamó telegrafía sin hilos porque la telegrafía siempre había sido mediante una línea de conductores eléctricos que se tenía que montar en posterías y esto resultaba que se lograba exactamente lo mismo pero a base de una estación transmisora y una estación receptora esto pues conmovió a toda la comunidad física y no nada más porque Marconi dijo bueno vamos a hacer una prueba extrema como a él le gustaba mucho belear tenía un velero se fue a con un receptor lo mejor que tenía en el momento se fue a a a Canadá a San John y ahí montó una antena y se puso de acuerdo y esto era un 12 de diciembre de 1901 se puso de acuerdo para que a tal hora le mandaran una señal telegráfica que era la S se usaba mucho bueno ustedes saben que SOS es una señal telegráfica en un principio pues la S son tres puntos la O son tres rayas y la S es otra vez tres puntos de manera que la señal se oye tititit tatatat tititit cuando eso se oye en el radio es que alguien está desesperado en ese tiempo pues no se sabía que iba a suceder y resultó que si recibe la señal lo cual extraño muchísimo a todos los físicos de la época porque la tierra es curva y las señales luminosas van en línea recta entonces como era posible que la señal siguiera la curvatura de la tierra y pudiera llegar de Inglaterra a Canadá este pues brincándose todas las leyes conocidas entonces muchos físicos entre ellos uno muy famoso que se llamaba The Forest protestó y dijo que eso era absolutamente falso que el experimento de Marconi no se podía tomar en serio pero por allá se levantó otro físico en Inglaterra que dijo si hay que tomarlo en serio porque yo ya hice un artículo en el cual demuestro que por ahí de los 100 kilómetros de altura hay una capa ionizada de la atmósfera y una capa ionizada es reflectora de las ondas entonces ¿qué pasa? pues que la onda sale se refleja en esa capa baja al mar se refleja en el mar vuelve otra vez a subir a la capa y al número X de zigzags llega al otro lado del océano Atlántico bueno total que finalmente se demostró que Marconi no estaba no era un charlatán que había realmente logrado comunicación y se estableció ya una compañía muy importante en Inglaterra pues para todas las comunicaciones de 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 radio o sea la telefonía sin hilos porque después de la telegrafía surgió la telefonía la telefonía ya existía de lado a lado del Atlántico mediante ¿qué? mediante un cable subterráneo que se había instalado años antes y ya había comunicación telefónica entre América y Europa por medio del del cable transatlántico y entonces un grupo el grupo de Marconi empezó a hacerle la competencia mediante sus transmisores y sus receptores y todo esto es porque es parte de la historia de la radioastronomía debido a que en las transmisiones de telefónicas ya comerciales que se hacían entre Europa y principalmente entre Inglaterra y los Estados Unidos y Canadá se a la hora de escuchar la señal y de hablar se escuchaban una serie de chasquidos y tronidos que interferían la comunicación y a esos tronidos no sé por qué se les llamaba estática se atiene mucha estática la comunicación es lo que se decía y el no sé por qué es porque pues no era nada estática era bien dinámica la serie de interrupciones que estaban brincando pero por alguna razón que me gustaría que alguno de ustedes investigue se le llamaba estática a este tipo de interferencia y la empresa más importante de telefonía en los Estados Unidos que era Bell Telephone que había ya iniciado unos laboratorios muy importantes que se llaman laboratorios Bell se puso a a investigar bueno cuál es el origen de esta famosa estática y le encargó a uno de sus ingenieros a un ingeniero de radio que apenas comenzaban a existir y esto era 1930 que investigara si a ver si podía encontrar cuál era la causa de estas estáticas famosas que perturbaban la comunicación y este hombre que se llamaba Carlos Jansky montó una antena direccional y giratoria lejos de Nueva York que todo esto sucedía en la vecindad de Nueva York ahora verán bueno este es el observatorio astronómico de San Pedro Mártir para hablar de astronomía óptica ¿qué pasó? ya no no pasa a ver quién es el experto aquí de de la compu ah no es aquí no es no es no 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 Gracias. 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 Bueno, señala y graficarla, y yo ahorita la comparo con la señal que se obtiene en un telescopio óptico. Cuando tiene uno su placa fotográfica y toma una exposición de varias horas. y esto es lo que se ve de estrellas. Ahí estamos apuntando el telescopio más o menos al centro de la galaxia y como ustedes pueden ver, pues hay una cantidad muy importante de estrellas. Entonces, con estos trabajos, desde luego se atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Grotter-Rever sigue trabajando en cuestiones de radar, pero con su radiotelescopio sigue trabajando en sus tiempos libres y hace un mapa de la emisión de radio de la galaxia con un máximo en la dirección en la que está el centro de la galaxia. Y en Inglaterra, otro operador de radar, cuando termina la guerra, considera que es muy importante construir un gran radiotelescopio, mucho más grande que el de Grotter-Rever, y empieza a trabajar para lograr fondos y construir el telescopio, el primer gran radiotelescopio orientable, que es el de Chodrell Bank en Inglaterra. Y ahí tienen ustedes un plato de 75 metros de diámetro con un armazón correspondiente. La antena está aquí sostenida por una torre. Y el problema que tenía Lovell, que fue el del proyecto, es que ya estaba tan avanzado como ven ustedes más o menos en la fotografía, pero le cortan el dinero porque el gobierno inglés considera que ya se gastó mucho y que no se ve ningún resultado, que para qué es tanto gasto, sobre todo en una aventura como la de a ver si sirve de algo el radiotelescopio, porque no había estadística que nos dijera que valía la pena el esfuerzo. Entonces le cortan los fondos. Pero como él había hecho muchos pedidos, pues empieza a tener muchos problemas de que los acreedores le están cobrando. Pero la radioastronomía tuvo un golpe de suerte en ese momento porque los soviéticos en 1957 lanzan el primer satélite artificial en torno de la Tierra, el Sputnik número uno. Y bueno, se arma en todo el mundo un escándalo y los norteamericanos se ponen furiosos de que por qué no fueron ellos los primeros. Y en fin, se establece ahí una pelea de supremacía desde el punto de vista político más que otra cosa. Pero desde el punto de vista científico no pasa eso. Lo que pasa es que los soviéticos que no tienen cómo saber cuál es la órbita del Sputnik 1 le piden a Lovell que eche a andar rápidamente su radiotelescopio porque con él van a poder determinar cuál es la órbita que está siguiendo el famoso Sputnik. Saben que está en órbita porque el Sputnik llevaba un par de transmisores de radio que estaban funcionando y se oía cada noventa y tantos minutos que se acercaba la señal y luego se alejaba la señal, pero no tenían idea de la órbita. Entonces, la comunidad científica inglesa, francesa, de los Estados Unidos y de Alemania se ponen de acuerdo para mandarle los aparatos que le hacía falta a Lovell. Este es Lovell, no es Lovell que es el de los canales, es Lovell con V chica. Y completan el radiotelescopio que ya estaba terminado, pero no tenía el equipo electrónico. Con el equipo electrónico funcionando, en una semana determinan la órbita del Sputnik que viene a ser una órbita con lo más lejos de la Tierra, alrededor de 900 y pico de kilómetros. Y lo más cerca, porque era una órbita muy elíptica, de alrededor de 200, no, de 120 y tantos kilómetros. O sea que ya entraba en la zona en la que la atmósfera ya frena bastante. Y por eso es que el Sputnik a la vuelta de cuatro meses fue perdiendo velocidad hasta que entró en la atmósfera y se pulverizó por la fricción atmosférica. Pero esto le salvó a Lovell porque inmediatamente cuando se supo que el radiotelescopio de Joder Blanca había resuelto el problema de los soviéticos y que podía tener usos, pues desde luego militares, para la cuestión de los misiles dirigidos y toda esa historia tan triste, pues le dieron todo el dinero necesario, acabó su radiotelescopio y nació la radioastronomía ya en serio. Y lo primero que se descubrió, entre otras cosas, fue un cuasar. Y es interesante porque el puntito ese de luz que fue, es un cualquier cosita. No, a ver, ahí está marcado, este, pues estaba en las fotografías del telescopio de Monte Palomar, pero no tenía ninguna importancia y resultó que con el telescopio de radio se descubrió que ese puntito era el que emitía una fuertísima señal de radio, de ondas de radio. Y entonces el investigador que creo que fue Bade, el que tomó, bueno, logró volver a apuntar el telescopio de Monte Palomar a ese punto y confirmar que esta era la fuente, que no era ninguna de las otras. Y al confirmarlo, vio que era una fuente realmente que de luz, pues se emitía muy poco y en cambio de fuente como radio era muy importante. Y lo bautizó como un objeto casi estelar, porque no llegaba a ser estrella. Y los periodistas le inventaron luego, luego el nombre de cuasar, y de ahí viene el nombre de cuasar, de objeto casi, cuasi estelar. Es el primer gran descubrimiento de la radiotelescopía. Ahí pongo un ejemplo, un montaje en el que de fondo tenemos una fotografía hecha con un telescopio apuntado en esa dirección. Y con el radiotelescopio, en dos frecuencias diferentes, vamos a llamarle frecuencia azul y frecuencia naranja, con la frecuencia azul, se encuentra que aquí hay una radiofuente importante. Estas son curvas de nivel como las que usan los topógrafos, pero aquí son curvas de intensidad de campo. Y se ve que este es el centro de esta fuente de radio. Pero además en la vecindad hay otra fuente que tiene dos emisiones principales, la mayor es esta, pero en otra frecuencia. Y ustedes ven que ninguna de las dos coincide con una fuente luminosa importante, que es una nebulosa gaseosa que está en esa región. Lo pongo como ejemplo para que se vea que con los sistemas de computación, el método aquel de pasar el telescopio muchas veces y tener una imagen tan compleja, pues se resuelve mediante este sistema y ahora hay programas maravillosos para transformar lo que recibe un radiotelescopio a imágenes que sean agradables al ojo. Y esto, bueno, provocó desde luego el telescopio de Jordan-Bank que en todas partes del mundo, en los países que tienen dinero suficiente para invertir en ello, se generaran grandes radiotelescopios. El más grande durante una gran temporada fue el VLA, el Very Large Array, que está en Nuevo México y que consiste en 27 platos, como les dije al principio, de, creo que son de 12 metros de diámetro cada uno, montados en tres vías que están a 120 grados uno de los otros y los pueden alejar y acercar y con ellos configurar entre los 27 un gigantesco radiotelescopio del orden de kilómetro y pico de diámetro con un procedimiento que inventó un, bueno, que aplicó de hecho un inglés, este, Martin Ryle, que se llama, ¿cómo se llama en español? Síntesis de apertura, síntesis de apertura, podemos hacer la traducción, que es interferometría, o sea, lograr que dos antenas diferentes se puedan combinar sus salidas para formar una imagen que correspondería a la separación de estas dos antenas. La interferometría se ha vuelto un instrumento extraordinario en la radioastronomía y, de hecho, la radioastronomía actualmente no solamente compite con la astronomía óptica, sino que en muchos casos la supera en resolución. Y aquí en México tenemos el gran radiotelescopio milimétrico que les comentaba, y es un corte de la parte de la estructura mecánica, este es el paraboloide, aquí está el reflector secundario, que la señal llega aquí a este edificio, son cinco pisos, esto mide 50 metros de diámetro, y aquí en el quinto piso está el sistema de recepción, en el cuarto está todo el sistema de cómputo, en el tercero todo el de orientación del radiotelescopio, y todo el aparato este gira y puede ser orientado desde el cenit hasta el horizonte. Aquí está una fase de cuando estaba haciéndose la cimentación, ahí en la montaña negra, al lado del pico de Orizaba, ahí está otra vista del, ya instalando todas las varillas de la cimentación, este es un modelito que hice de madera del radiotelescopio para las pláticas como esta, GTM, quiere decir Gran Telescopio Milimétrico. Debería ser GRM, pero ni modo, se llamó GTM, porque es el gran radiotelescopio milimétrico. El progreso de la obra, aquí se ve en esta fotografía, ya está el cono central alrededor del cual va a girar todo el radiotelescopio, aquí está la base, el pico de Orizaba en el fondo, ahí se ve, ¿qué se ve? Ah, pues es una foto del pico de Orizaba. Esta es la estructura cuando estaba siendo construida aquí en México, en un taller aquí en la Ciudad de México, que se presenta cuando se hace una estructura, por primera vez los fabricantes la presentan para ver si todo enchufa y coincide, la presentan haciendo soldaduras muy pequeñas, después la despegan y la mandan al lugar. Y ya en el lugar, ahí vemos, ya esta estructura, ahí está el cono de concreto alrededor del cual va a girar. Todo esto sucedía en los años 90. Este es el montaje para sostener el reflector secundario en el centro del paraboloide. Ya le apreté aquí a algo que no debía. Bueno, ya le desapreté. Ahí se ve parte de la estructura, aquí se ve la escala humana, de un gajo del paraboloide, que mide, claro, el gajo mide 25 metros de radio, ahí está ya todo el paraboloide montado sobre la estructura giratoria, que por cierto, con estas plumas, hay una empresa en San Luis Potosí que tiene increíble, unas plumas gigantescas para, con cuatro de estas se elevó el paraboloide a su lugar, y ya el radiotelescopio terminado, terminado desde el punto de vista de construcción, pero todavía sin la superficie reflectora que apenas está siendo terminada en estos días. Y esa es una otra banqueta que muestra la instalación arriba en la Montaña Negra. Bueno, todo esto es la radioastronomía en grande, pero en la época en la que Lovell estaba haciendo su gran radiotelescopio de Jodrell Bank, otro interesadísimo en esto, que era Hewish, que era el director de Cambridge, en Inglaterra, de los laboratorios, estaba pensando en otro tipo de antenas, a base de muchas antenas, muchos dipolos como el que había hecho Hertz, pero puestos en un terreno, desde luego con una base metálica, una red metálica que sirviera de reflector, y él construyó una antena muy grande, ahí en los terrenos de la Universidad de Cambridge, que no es esta fotografía que les voy a mostrar, pero les platico porque con esta antena que tenía, si no recuerdo mal, 2048 dipolos, que se podían conectar de diferentes maneras, y con ellos, una estudiante de él llamada Jocelyn Bell, descubrió algo enteramente nuevo e inesperado, había en un lugar, porque este, claro, el radiotelescopio este, a base de 2048 dipolos, pues no puede uno moverlo, o sea, va observando lo que la Tierra va girando, de manera que tiene la oportunidad de una franja del cielo, pero cada 24 horas da la vuelta, y para el cielo cada 23 horas y 56 minutos, y este sistema de antenas, cuando la Tierra pasaba, lo hacía pasar en una dirección determinada del cielo, la Jocelyn Bell recibe una serie de pulsos, pulsos, no una onda continua como se había recibido siempre, sino pulsos, y entonces, pues, ella se sorprende, porque esto es totalmente inesperado, y le platica a Higwish, Anthony Higwish, yo lo fui a ver cuando esto sucedió, dije, yo tengo que ir a ver a este señor, a ver que me cuente cómo estuvo la cosa, muy interesante, porque él le dijo a Jocelyn, no, pues, esta es una interferencia local, esto no puede ser, digo, es imposible que haya una fuente pulsada en el cielo, pues, Jocelyn Bell dijo, lo siento mucho, pero sí la hay, y ahí está la gráfica, porque se seguía usando el sistema, de manera que con los cientos de metros de gráfica, se repetía esa serie de pulsos, en una dirección determinada del cielo, cuando Higwish se convence, de que Jocelyn Bell está en lo cierto, que por cierto, por debajo del agua, Jocelyn Bell va a ver al, al electrónico, de los laboratorios, le dice, hágame un amplificador, que responda a los pulsos, porque en general, no se necesitaban amplificadores, de, que respondieran a frecuencias medianas, porque las señales eran continuas, y el, la duda de que el amplificador, no estuviera marcando bien los pulsos, le entra a Jocelyn, este electrónico, le hace su amplificador especial, para recibir pulsos, y con él, demuestra a ella, que se están recibiendo pulsos, en cierta dirección del cielo. Bueno, cuando Higwish se convence, de que es así, declara, se crecía, en, en todo el, el observatorio, porque no quería, que fuese a ser, motivo de un escándalo terrible, el que se descubriera, que, por ahí había un, un faro, un radio faro, lanzando señales, hacia la tierra, de alguna civilización desconocida, y entonces, reúne a un grupo de astrofísicos, y de astrónomos, a que, a ver cómo le hacen, pero encuentren, una explicación, en la que no tenga que haber, este, super, superhombres, o hombres verdes, como les decían, en las películas, los norteamericanos, para que estén, mandando estas señales, y el grupo, logra, encontrar una explicación, mediante las estrellas, de neutrones, que son, estrellas, que han colapsado, o sea, se hace, hace una explosión, una nova, o supernova, y lo que queda, en el centro, de la explosión, es una, estrella, muy pequeña, en la cual, debido a ciertos, factores, la, densidad, va aumentando, disminuye, de diámetro, hasta que se convierte, una estrella, que era como el tamaño, del sol, en una esfera, del orden, del tamaño, de la tierra, digamos, lo cual implica, una densidad, inmensa, en, hablando, kilogramos, por centímetro, cúbico, verdad, miles y miles, de kilogramos, por centímetro, cúbico, pero, claro, que al disminuir, de diámetro, por los efectos, de la física, del movimiento, aumenta su velocidad, de rotación, y, como genera, un campo magnético, muy fuerte, resulta, que los, el grupo de astrofísicos, y de, astrónomos, encuentran, que es posible, que todo esto suceda, y que está sucediendo, puesto que ahí está la fuente, de, de pulsos, que la prensa, le llama pulsares, el doctor, Arcadio Poveda, que, es nuestro, astrónomo máximo, él piensa, que se debería decir, pulsores, y tiene la razón, porque en español, lo correcto, sería, transformar, el verbo, a un, a un, sustantivo, y se, bueno, pero, eso ya es una discusión, perdida, porque ya lo de pulsar, ya está, establecido, en todos los idiomas, pero el punto, está en que, a partir de ese descubrimiento, con el telescopio, de Scholderland, que ese sí es orientable, y con los demás, radiotelescopios, que ya se habían construido, se han descubierto, docenas de, de pulsares, o sea, estrellas de neutrones, muy masivas, que, giran a una gran velocidad, y cuando el, el rayo que están generando, pasa en dirección de la tierra, pues aquí se recibe, el, el pulso, y hay estrellas, las primeras que encontró, Jocelyn Bell, tenían frecuencias de cinco, o seis, este, pulsos por segundo, o sea, que es una velocidad, de rotación muy grande, y ahora, pues las hay, de muchas más frecuencias, pero toda esta historia, la comento, porque, muestro, que hay dos tipos, de radiotelescopios, los que están fijos, al suelo, debido a que son muchos dipolos, y que giran con la tierra, y los que son orientables, como, el gran radiotelescopio milimétrico, y el del Chaudelbank, y todos los demás, que ya existen, y en este plan, de muchas antenas, ahí tienen ustedes un ejemplo, de un sistema de antenas, para recibir señales, del Sol y de Júpiter, orientadas de tal manera, que estén en la franja, en la que pasa el Sol, y pasa Júpiter, y bueno, esto es un sistema, mucho más sencillo, que está al alcance, de instituciones, de mediano tamaño, y todavía hay un sistema, más sencillo, que se desarrolló, por ahí del año 2000, y ahí tienen un ejemplo, ahí tenemos en el universo, en la casita de las ciencias, tenemos dos dipolos, aquí está uno, y aquí está otro, el dipolo, bueno, como les dije, son dos, dos conductores, sostenidos, aislados, con unos postes, y del centro, sin que se toquen, baja el coaxial, que lleva la señal, que recoge el dipolo, aquí hay una vista, de un extremo, del poste, con su, con su aislador, y el, el, la retenida, el aislador, y esta es parte del dipolo, y esta es la parte central, donde baja el coaxial, que lleva la señal, y el otro extremo, del, del dipolo, y luego el coaxial, pues llega adentro, en donde tenemos, el radiorreceptor, y aquí, por ejemplo, tienen ustedes, una, una ráfaga solar, que, se tomó, aquí está la fecha, y aquí está la hora, y ahí tienen ustedes, el, el pico, ¿no?, que es como, con el, con la computadora, que está, acoplada, al radiotelescopio, se está recogiendo, este tipo de señales, en lugar de estar usando, un graficador, y ahí en la computadora, bueno, aparecen estos picos, este es el sol, con muchas manchas, que ahorita, por cierto, está empezando el sol, a tener un buen número, de manchas, ayer o antier, le vi tres, bastante grandecitas, no tan grandes, como esta, pero como de este tamaño, más o menos, y el sol, cuando no tiene manchas, de manera que, el, el periodo solar, es del alrededor, de once años, y ahorita, creo que nos estamos, acercando a un máximo, y ahí tienen ustedes, otra señal, recibida, también de una ráfaga solar, con el radiotelescopio didáctico, de, del Museo Universum, con una plática, como esta, se animaron mucho, en una de las prepas, en la prepa cinco, ¿verdad?, la primera, y un grupo de maestros, y alumnos, se, pusieron a trabajar, y armaron en su azotea, pues un montón, de intentos, de recibir, esta es una antena, Yagi, la que se ve aquí, la cual, les funcionó muy bien, y una serie, parábolas grandes, y chicas, antes se usaban, mucho, parábolas grandes, para recibir, los satélites, y ahora, ya están en desuso, porque con una parabolita, así es suficiente, que es como, la tecnología, va avanzando, pero, estos hombres, encontraron, muy interesante, y el grupo de estudiantes, que trabaja con ellos, y ahí está el, el radiotelescopio, ahí en Universum, y bueno, pues por último, tenemos una imagen, de, el proyecto ALMA, en 2011, que ya no es proyecto, ya se acaba de inaugurar, con 66, platos, como les llamamos, ahorita aquí, había nada más, 5 o 6, y, se convierte, en el radiotelescopio, más grande, del mundo, por el momento, porque ahí vienen otros, todavía más grandes, hay un proyecto, se llama, el square kilometer, que va a ser un, un radiotelescopio, de un kilómetro cuadrado, de, de tamaño, de manera que, bueno, con esto, termino, la plática, es, en realidad, pues, la radioastronomía, como decía yo, en un principio, es una ciencia joven, bueno, empezó en, en realidad, empezó ya, con seriedad, en el año 43, cuando, cuando, este, Grotrever, logró ya, señales efectivas, y, pues, va, va, en aumento, en capacidad, y en intensidad, de manera que, pues, esperamos que siga, creciendo, y que cada vez, sepamos un poco más, del universo, que nos rodea, del cual, sabemos todavía, muy poco, muchas gracias, muy amables, gracias. donations, aack, 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 aack. Gracias. 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 Gracias.